Todos los días me adentro en el bosque. Busco un desafío, siempre hay alguno esperando. ¡Vamos, pues! Así le pongo a prueba. ¿Qué ha sido hoy, Kratos? ¿Un oso? Vaya heridas. ¿Ha sido un oso? No, lobos. Cree que me adentro en el bosque buscando algo con lo que pelear. Se equivoca. No me peleé con ellos. Me atacaron. Pero no quise contraatacar. ¡No! Controlo mi rabia. No me controla. El guiso estará listo pronto, a menos que necesites más tiempo para curarte las heridas. Casi he acabado. No busco algo con lo que pelear. Busco ponerme a prueba. La prueba está en no contraatacar. Con el tiempo, los lobos se cansaron, pero seguí controlando mi ira. Por un momento, me permití creer que lo había logrado. Al fin. ¿Qué? No entendía las palabras de los trolls, pero su intención era evidente. ¡Corred mientras podáis, maldita sea! Buscaban pelea y creían que la habían encontrado. No tengo nada en contra de vuestras trolls. No pretendía pelearme con ellos. Pero no me dejaban en paz. Esta era la verdadera prueba. ¡Controlo mi rabia! Y no la superé. Atreus, entra. La cena está lista y tu padre está hambriento después de pelearse con una manada de lobos. Pero esta mañana te fuiste de casa sin armas. Padre, ¿has ganado una pelea con una manada de lobos desarmado? ¡Basta! No entiendes nada, chico. ¡Hoy he fracasado! Pero... Pero... Has ganado la pelea, ¿no? He derrotado a mis enemigos, sí. Pero he perdido la batalla que realmente importaba. Contra mí mismo. Me adentro en el bosque para ponerme a prueba. Para enfrentarme al peligro. Y aún así, controlar mi rabia. Pero perdí el control. Y la rabia venció. Al final, la rabia siempre vence. Continuará. En God of War, tomó uno. Te entiendo por eso. Chico, ¿dónde está tu madre? ¿Eh? Cazando. Ella se fue mientras dormías. Me dijo que volvía al anochecer. ¿Y ella? ¿No te dijo nada más? Bueno, supongo que ella dijo que debería cortar un poco de daña para el fuego. Es una buena idea. Para que no pierdas el tiempo con eso. Hazlo. Espero que aproveches el tiempo mientras estoy fuera. No me decepciones. ¿Vas al bosque para ponerte a prueba otra vez? Sí. Aunque parece que la prueba de hoy ya ha comenzado. Todos los días busco probarme. Para encontrar un desafío digno. ¿Qué has visto? Ah... Sí. Busco mantener mi ira bajo control. Enfrentándome al peligro y elegir no luchar. Para probarme que mejor que los trolls con los que fracasé no hace mucho. Controlo mi rabia. No. Hoy no. No. Mi rabia no me controla. Podría ser esto el reto que busco. No puedo comprender los gritos del anciano. Pero su miedo es evidente. Debería irme. ¿Cuál es el destino de un anciano para mí? Pero... Puedo sentir como crece la ira dentro de mí. El demonio de la lucha contra la violencia. No. No. Yo controlo mi rabia. No. Maldita sea. Tú. ¡Al infierno! Maldita sea Ambos Al infierno Maldigo al anciano por despertar mi simpatía Maldigo al oso por avivar mi ira Y me maldigo Por perder de nuevo el control Descansaré en casa esta noche Y mañana me probaré de nuevo Oh, estaba a punto de empezar a cortar la leña, de verdad ¿Cómo te fue hoy? ¿Pasaste tu prueba o...? Suficiente, chico ¿Tu madre no ha regresado? Chico No, señor Entonces corta algo de madera para el fuego Y rápido Cuando ella regrese, quizás te... ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Abandona este lugar No entiendo lo que dice Él dice que mataste a su hermano hoy Y que ha venido por venganza Hoy no he matado a ningún hermano Solo a una pequeña bestia Pero si quieren pelea La obtendréis Vendréis ¿Padre? Continuará En el tomo 2 Maldito seas Maldito seas Rápido, chico Ponte a salvo Ponte a salvo Pero... ¿Pero dónde voy? ¡Ah! ¡Padre! ¡Socorro! ¡Maldita sea! ¡Basta! ¡Socorro! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito seas! ¡Padre! Lo siento Yo... Lo intenté ¿Qué está diciendo? Dice que tienes que pagar por derramar la sangre de sus hermanos Y que volverá con el resto de su clan No No lo hará No hay tiempo para cambiar de arma Esto es lo que tengo ¡Vamos, chico! Pero... ¿Por qué voy contigo? Su rastro Continúa por ese camino Pero padre ¿No estaría más seguro en casa? No, si pierdo el rastro O ellos regresan mientras yo estoy lejos ¡Vamos! ¡Por aquí! Pero... Tengo miedo, padre Entonces... Debes aprender a controlar tus emociones Hasta que yo lo encuentre Estás más seguro a mi lado ¿Por dónde se fue? No lo sé No lo sé He perdido el rastro He perdido el rastro Mi ira Mi frustración Siento como crecen Intentando consumirme Estos hombres bestia Invaden mi hogar Y amenazan a mi familia Solo por venganza Y su líder huye Y su líder huye Como un cobarde Lo cazaré A él Y a todo su clan Les exprimiré la vida Con mis manos Y me bañaré En su sangre Tendré mi venganza Por lo que ellos... ¿Padre? ¿Qué haremos? Pero no Caer en el deseo de la ira Solo por venganza Ese es su camino No el mío Controlo Mi rabia No me controla Seguiremos buscando Hasta encontrarlo Mmm... Quizás Balas sepa dónde encontrarlo Es una anciana evidente Que vive en el valle Tal vez Ella sabe algo Acerca de estos hombres bestia Madre A veces Visita su chosa Y una vez Me llevo con ella Creo que recuerdo el camino Bueno De todas formas Era solo una idea Es una buena idea ¿Lo crees de verdad? Siempre me he alejado De la vieja bruja Y recuerdo que tu madre Valora sus consejos Dime ¿Recuerdas el camino? Sí Eso creo O sea... Sí Definitivamente sí Es por aquí El niño es blando Sin experiencia Debil Indefenso Impensable Para afrontar Los retos De este mundo Pero llegará el día Que tenga que valerse Por sí mismo Allí... Es eso... Creo... Donde sale el humo ¿Y estás seguro Que es el hogar Del avidente? Eso creo... Era bastante pequeño Y yo... Solo fui una vez Pero... Sí... Creo que sí... Espera aquí... Chicos... Hasta que compruebe que es seguro Hmm... Entra libremente, gratos... Aquí eres bienvenido... ¿Cómo es que me conoces? ¿Y conoces mi idioma lo suficiente para hablarlo? Soy un admidente... Es mi vocación saber cosas... Y sé... Muchas cosas... Lo sé... Todo sobre ti... Gratos... Asesino de glases... Sé... Del pasado... Del que quieres... Esclamar... Y tú... Nuestro... Los secretos... De los hombres bestias... Que quieres encontrar... Continuará... En el tomo 3... El fuego de la muerte... Yace en el barco del camino que recorres... Y con la mano sangrienta... Ambos señalan ese camino hasta el final... No más acertijos... Diga lo que sabe de estos hombres bestia... Y habla claro... Hablo tan claramente como puedo... Debes sofocar... Las llamas... De tu furia... Si quieres comprender... Asesino de glases... Debes controlarte... Controlo mi rabia... Vidente... Habla pues... Estoy escuchando... Aquellos... A quienes gustas... Son... Doisinos... Como los... 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 Son... Al mismo tiempo... Más... Que... Hombres... Y... Menos... Que... Humanos... Antes... Eran... Muchos... En... Esta... Tierra... Pero... Ahora... Solo... Quedan... Empuñado... Y... Aunque... Sus... Llamas... No... Puedan... Haber... Con... Tanta... Intensidad... Sus... Fuegos... Aún... Nos... Han... Extinguido... Los... Verserques... Extraen... Su... Fuerza... Del... Poder... De... Los... Espíritus... De... Animales... Que... Ellos... Han... Monsagrado... En... Un... Tógen... Y... Que... Adoran... Como... Un... Dios... Rezan... A... A... Su... Dios... Hecho... Por... Ellos... Mismos... Para... Fortalecer... El... Muerto... Prometiéndole... Salud... Y... Altad... A... Cambio... La... Furia... Del... Reserquer... Alimenta... Su... Su... Muerco... Se... Muerte... En... Una... Manifestación... Física... De... Su... Ira... Y... Por... Eso... Los... Preservios... Tienen... Gran... Fuerza... De... Su... Rubio... Disminuye... Con... Cada... Generación... Que... Pasa... Y... He visto... En... Las... Llamas... Que... Pronto... Se irán... De... La... De... Tierra... Ese... Tótem... Es... La... Fuente... Su... Poder... Es... El... Foco... De... Su... Fuente... Obtienen... Su... Fuerza... Del... Dios... O... Su... Violera... Pero... Es... El... Poder... De... Su... Propia... Rabia... Lo... Que... Les... Permite... Aprovechar... Esa... Fuerza... Asimismo... La... Fuente... De... Su... Fortaleza... Es... También... Su... Mayor... De... Esa... Fulla... Que... Ande... Dentro... Les... Da... Poder... No... Actúan... Por... Sabiduría... Sino... Por... Fulla... Lo... Que... Significa... Que... A... Minuto... Toman... Decisiones... Insensatas... Creo... Que... Esto... No... Comprende... Es... Mejor... Que... Nadie... La... Las... Palabras... De... La... Anciana... No... Son... Desafiantes... Y... Aún... Así... Me enfado... Al... Oírlas... Sé... Que... Son... Ciertas... Demasiado... Tengo... Tengo... Con... Dejar... Que... Dejar... 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 Yo... Controlo... Mi... Rabia... No... Me... Controla... Dígame... Pues... ¿Dónde... Se debe... Dejar... Dejar... Oso... Hay... Un ritual... Que... Puedo... Realitar... Y... Me... Revelará... Su... Si... Empiezo... Ahora... Vería... Que... Una... Respuesta... A... Pero... El... Ritual... No... Es... Fácil... Y... La... Respuesta... Que... Busques... Tendrá... Un... Precio... Asesino... De... Dioses... ¿Qué... Precio? Uno... Que... Tendrás... Que... Pagar... Cuando... Llegué... El... Muy bien... Hazlo... Bruja... Esperaré... Fuera... ¿Padre? ¿Qué? ¿Realmente crees que podrían venir más de esos hombres? Y si vuelve madre mientras estamos lejos... Y si... Escucha... Chico... Haz lo que te digo y te... ¡Vengo la respuesta! ¿Ya sabe dónde están? Sí... Sé dónde se encuentran los últimos berserker... ¿Dónde, mujer? ¡Escúpelo! Los encontrarás en una casa común... A un día y al norte de aquí... En las estribaciones de las grandes montañas... ¿Y el tótem está con ellos? Sí... Destruyelo... Roba los presentes de su monstruosa fuerza... Y podrás tratarlos como simples hombres... Pero tenga en cuenta que los... Que deben sentarlos... Como hombres capaces de razonar... Y no llevarlos por la rabia... Si luchas con ellos rancomados... ¡Seguro te perderás! Yo lucho con mis propios términos, anciana... Como hago siempre... Entonces... ¿Nos vamos, padre? Tú no vas a ningún sitio, chico... ¿Qué... ¿Qué quieres decir? Que no te pondré en peligro de nuevo... El chico se quedará con usted, vidente... Volveré cuando vea a los hombres bestia... Como digas... No estás listo para seguir este camino... Te mantendrás a salvo... Y pronto regresarás al lado de tu madre... Sí, padre... La anciana decía la verdad... Hay fuego en el interior... Pero todos duermen... ¿Son estos los berserkers que busco? ¿O simples guerreros? ¿El tótem? En caso de que despertaran... Tendría que lidiar con cinco hombres bestia... Si destruyo el tótem mientras duermen... Serían solo hombres... Tengo mi ira a punto de estallar... Pero yo... La controlo... No... Me controla... La razón llama al sigilo... No al ataque... Aunque sería tan fácil eliminarlos mientras duermen... Pero... Si solo uno de ellos tiene tiempo de llamar a su dios oso... Podría ser demasiado tarde... No... Maldita sea... No debo dejar que los pensamientos de ira... Recorran mi mente... Mi sangre arde en esta situación... Dando forma física a mi ira... Daré final a esta locura... Y entonces... Berserkers violaron la intimidad de mi casa... Vengo a poner fin a esto... Apartaros... Y viviréis... Poneros en mi contra... Y os mataré con mis propias manos... La decisión... Es vuestra... Pero destruiré el tótem... Malditos... Os llevaré al infierno... Continuará... ¡Muere! Las llamas de mi rabia... Queman al rojo vivo... Estoy consumido... Por la furia... Por la rabia... Maldito... Seas... Seas... Yo... Digo... ¡Muere! Ahora... ¿Quién es el siguiente? Venid a por mí... ¡Malditos! Si combato a los monstruos bajo sus propias reglas... Perderé seguro... Debo enfrentarme como un hombre racional y sabio... Mi rabia... No me controla... No me controla... No me controla... ¡Quieres! ¡No me controla... El cuerpo assimilado门... El mathematics... Este demonio... Todo os Shane... dentro de mí. Os maldigo por forzar mi mano, y me maldigo por no ser capaz de resistirlo. Tu padre volverá pronto, niño. Pero antes de ti vuelvo, debes hacer algo por mí. Toma, necesitarás esto. Y en el futuro, recuerda este vuelvo. La más fuerte, más de lo que te imaginas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué debo hacer? No te arriesgo otra explicación. Él es aquí. No te preocupes, Oráculo. Yo te protegeré. Finalmente, por la mañana el chico regresará al lado de su madre. Y mañana me retaré de nuevo en el bosque. ¿Eh? Chico, ¿estás herido? Atrás. Mantente atrás. ¡Atreus! ¡Corre, chico! Yo me encargaré de esto. Por última vez, no entiendo tus balbuceos. Bueno, bruja, ¿sabías que esto ocurriría? Te dije, habría un precio que pagarías. De las... mis restos. Voy a... Has eliminado la función de la segunda especie. Pero aún le he caído más al que dejes de rodar. A ti mismo. Vamos, chico. Necesitamos construir una pira funeraria. El chico colocó una buena defensa antes de que llegara. Todavía hay esperanzas para él. Ven, chico. Hemos terminado aquí. ¿Lo hago bien, padre? Lo suficientemente bien. Pero desde ahora, déjame la lucha a mí. Sí, padre. Juro que lo veré caminar por una senda alejada de mis errores. Él no será como he sido yo. Será mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!